Sigue adelante, te cubrimos. No se abre. Este buquis intoxicó con los gases. El imperio envenena al planeta. ¡Suscríbete al canal! Sigue adelante. ¡Suscríbete al canal! Sigue adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí, BD1! ¡Vamos, BD1! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La operación se extiende hacia el sector 7. Lo llaman las tierras sombrías. Están llenas de enemigos. La operación se extiende hacia el sector 7. Lo llaman las tierras. La operación se extiende hacia el sector 7. Lo llaman las tierras. La operación se extiende hacia el sector 7. Lo llaman las tierras. La operación se extiende hacia el sector 7. Lo llaman las tierras. ¡Suscríbete al canal! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Gracias! 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 Ha estado genial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasido de acuerdo! Anda, mira ¿Algo que podamos usar? Está cerrada Está cerrada Está cerrada Está cerrada Tienen refuerzos Atrás, a las frisiones Escaneando otra vez Así me gusta A las frisiones Necesitamos a los Bukis para acabar ¡Rápido! ¡Tienen refuerzos! ¡Vamos, vamos! Fuerte atascada No se mueve ¡No se mueve! ¡Atrapados! Hay que sacarlos de ahí Necesitamos a los Bukis para ganar ¡Arriba! ¡Vale! ¡Estoy harto! ¡Vamos! ¡Incompetente! ¡Aviso de desvíe! ¡Te arrepentirás! ¡No puedes escapar! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Lo conseguiste! ¡Los mookis están libres! ¡Al tejado! Hola, PD-1. ¡Gracias! 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 ¡Tenemos en pie! ¡Oído! ¡Debería retroceder! ¡Solo es tú y yo! ¡Tengo un intruso! ¡Acabemos con él! ¡Es demasiado rápido para nosotros! ¡No dejéis que huya! ¡Ya está! ¡Ah! ¡No dejéis que huya! ¡No Rocky! ¡OO! No puedo alcanzarlo Necesito recargar Te arrepentirás Suelta las armas ¿Hay alguien ahí abajo? Nos está evitando Está acabando con nosotros Alcanzado Prepárate, colega Jedi No hay potencia para atravesar el casco ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y? ¿Cuánto llevas ya? Creo que veinte Yo llevo catorce Tienes que espabilar ¡Ah, y lo haré! Cuanto más tiempo viva, más imperiales me cargaré Justicia por lo que le hicieron a tu hogar Nuestro hogar Es nuestra lucha La misma causa Somos familia Lo que te pasó a ti, me pasó a mí No, no, no No, 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 no No, no, no. Me alegra haber ayudado a los Bukis. Liberar a los oprimidos. De ahí viene la pasión por seguir luchando. Cada muerte, cada callejón sin salida, crea un luchador que no teme perder. Con bastantes, triunfaremos. Lo logramos. Por muy poco. Necesitaría tu ayuda. Lo sé, pero no puedo abandonar mi misión. Lo entiendo. Mi información te ayudará. Hace rotaciones. Buscamos una aldea Buki abandonada. Tarful no estaba, pero la ruta más segura a las tierras sombrías es a través de esta refinería. Un plan de escape por si esto no funcionaba. Lo pillas rápido. Cuando quieras buscar a Tarful, ese es el camino. Llevas mucho luchando. ¿Te ha enseñado algo la guerra? A la gente le une la tragedia. Lo que el imperio nos arrebata, nos hace más fuertes. Cada injusticia suma gente a nuestra causa. Si permanecemos juntos, venceremos. ¿Como hoy? Gracias. Seguiremos luchando. Gracias. Seguiremos luchando. No, 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 no. Ha probado el proyecto Barreto. El Imperio quizá va a descubrir otra tumba Cepho. Parece que hay trabajo que hacer. ¡Ey, bebé! ¿Crees que So y los demás estarán bien? Siempre ves el lado positivo, ¿eh? Oye, eh... Gracias. Por todo. ¡Ey, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Ah! 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 Necesito que cargues esto, Belén. No, no, no. ¡Ey, bebé! Por aquí, bebé. ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¿Estás bien? He recibido una transmisión encriptada. ¿De eso? De mi padre. Mi hija ha llegado a Chandrila. Está a salvo. Eso es maravilloso. Son las mejores noticias que he recibido desde que llegué. Pero... Es duro estar lejos de ella. Los derrotaremos juntos. ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¿Eh, Sir? Cal, me alegra verte sano y salvo. Mari Cosan contactó con nosotros. Sabemos que no encontraste a Tarful. Me encanta arriesgar la vida, para nada. Es estupendo. No ha sido para nada. Mari y Joisex se las apañarán. Me gusta tu optimismo. Me estaría bien un poco alguna vez. Sí, yo también soy positivo. Sé que si muero, me enfadaré muy positivamente. Lo has hecho bien, Cal. Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful. Pero hoy has salvado vidas. No lo olvides. Gracias. No lo olvides. No sabía que hablaba Siribuk. No lo hago, pero eso no me impide mantener una conversación. ¿En serio? Mira, chaval, en tiempos de guerra, ¿importa realmente lo que dices? A veces está bien oír una voz amistosa. Él lo entiende. Sigue así, Gris. Sir. Oí hablar a unos hombres de Soho. Dijeron que encontraste a un guardia imperial que no habían visto. Sí, había soldados de la purga en la refinería. Eran letales. ¿Soldados de la purga? Los entrenan para abatir a los Jedi y Cal. Saben cómo nos movemos, cómo luchamos, cómo pensamos. Estaré listo. No había visto máquinas así desde Bracca. Vine a Kashique una vez con Córdoba. Pero entonces ni se parecía a esto, claro. ¿Y cómo era? Puede que yo fuera más pequeña, pero los árboles eran gigantescos. Se elevaban sobre todo. Pero eso no me asustaba para nada. Suena bonito. Lo era. La naturaleza bullía a mi alrededor. Era una cacofonía floreciente llena de vida. Había algo que te hacía sentir libre. Ahora ya no. Lo recuperaremos. Lo prometo. Hablemos luego, Cal. ¿Haciendo amigos? Le cuento aquella vez que me jugué la piel por mi antigua tripulación. Ya lo has oído. Sigue. Y allí estábamos. En un simple viaje al mercado para comprar leche o... Eso creíamos. De repente, una nave del sindicato nos cortó el paso con sus armas. ¿Un sindicato del crimen? Sí, algo habitual. Latterun recibía ataques de gángsteres de vez en cuando. La mayoría no éramos guerreros. Solo comerciantes o traficantes. Lo cual es casi peor. Tal vez. ¿Qué grupo? Los Hats, el Sol Negro o algo. No iba a quedarme a preguntar. Tenía que sacarnos de allí. Di media vuelta durante el despegue. Encontramos un atajo a través de una cueva. Pero claro, no había salida. Por lo que tuve que crear una tuya. ¿Me entiendes? Después de esquivar los escombros en la oscuridad, conseguí evitar que nos detectaran y básicamente le salvé la vida a todo el mundo. No me llevé medallas, pero igual las merecía. No está mal. Espero verte volar así durante este viaje. Yo no. Solo me marco esas maniobras y estoy en peligro y hay que huir. Así que vamos a evitarlo, chaval. Se hará lo que se pueda. Solo dímelo cuando quieras irte.